Nivel Una flor Como una flor Vaya, soy un ninja Uy, me gustó esto Muy bien Vale Ok Ok, ok Uy, casi me muero el p***o Pobre bicho, eh Me estoy debollando la cabeza A ver, ¿y cómo llego hasta allá arriba? Oh, vaya Muy bien Tengo otra de esas cositas Que eran las monedas Ya fue a tu ID, el pana Uf, ya entró Bueno, me falló Aguertencia Una cosa es bien Voy a ver para arriba y un vino Mierda Mierda, voy a morir al p***o Muy bien Easy, easy, easy Tiene la canción de uno de los niveles que ya he jugado antes De los medium demons Que he jugado Muy bien, me gusta Casi me muero el estúpido Casi me muero el estúpido Vale, zorros negros Vais a morir Oye A los dos me los bajé de un golpe Vamos, zorrito con espada Uy, la calavera Que miedo Uy, que miedo Ay, que miedo Así era No es tan difícil Y ya no estoy viendo Ya no estoy viendo Vale, no sé si es necesario matarlos a todos Creo que no Que pendejo madre Por ahí es principal, ¿no? Me bendita la flecha de... No era principal, era secundario What? O sea O sea principal aquí, no entiendo Hmm, lo único que veo posible es que fuera principal Vale Rescatea el gatito chiquito Bueno, nos vamos con el gatito chiquito ¿Se acaba el nivel? No creo que se acabe Pum Claro Claro, como se va a acabar sin falta ¿Ah? Pobre zorro Vale Vale, necesitaban tiempo para practicar Necesitaban demasiado tiempo Me dieron un intervalo de 10 segundos para perder Ja 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 Me dieron un logro It's all matter Vamos a ver a verlo en el directo No consigue las gemas Las gemas de la noche peor No sé que eran Bueno High boys Vale, window en pista Listo, me gusta el nivel Listo, me gusta el nivel Está bonito Leventualmente ni una moneda Me siento estafado Está bonito Lo acabo de dejar